Muy buenas a todos chicos, aquí Merme con ustedes. Esto lo hago, no suelo hacer muchos vlogs porque no se me da mucho que digamos, pero esto lo hago porque Joseph, Joseph Games, JN Joseph Games, si lo quieren buscar está entre mis canales sugeridos, me taggeó para cumplir el Zombie Apocalypse Tag, que va más o menos de 6 preguntas, en el caso de que ocurriese un Apocalipsis Zombie. La primera pregunta es, las tengo aquí, ¿vale? Y cito, ¿qué 3 youtubers tendría si ocurriera un Apocalipsis Zombie? Bueno, mis 3 youtubers, mis 3 youtubers son, el Rorix, ya que bueno, él es mi brother, él es, you know, the feeling, yeah, él es the crew, yeah, yeah. ¿Para qué serviría más o menos en el grupo? Bueno, él con la labia que tiene, seguramente distraería ahí a los zombies con un gran discurso, les mete cualquier paja y se van, quedan tan confundidos que se van. Bueno, el otro youtuber sería, hmm, hmm, esta me la pusieron difícil. Random Monday, mi pana Luis Cámara, él es muy bueno con las computadoras, con este asunto de las cosas electrónicas, y no dudo que en algún momento, en esta época que estamos ahorita, que es una época digital, una época electrónica, todo tiene que ver con cosas de computadoras y todo el asunto, necesitemos a alguien que sea bueno en eso. O sea, ah, ah. Y mi tercer youtuber sería, hmm, hmm, mi tercer youtuber sería, hmm. Ajá, mi tercer youtuber, enfócate, enfoca, ajá, mi tercer youtuber sería Felipe Vlogs. Aunque me imagino que él ya hizo el tag, ya tiene el tag hecho y esta cámara no se enfoca. Él ya tiene el tag hecho, así que me imagino que sí. Saben, por los videos, que él es jugador de fútbol americano. Por lo tanto, no, no me parece lógico explicar por qué lo necesitamos. Si necesitamos huir de zombies, no dudo que él pueda atropellar uno que otro. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta número dos dice, ¿cómo utilizarías tu objeto de la izquierda en un apocalipsis zombie? Bueno, cuando me hicieron este tag, lo primero que yo tenía a la mano era esto. Un teléfono. O sea, yo no sé si ustedes lo saben, pero el teléfono tiene una batería de litio. El litio, o sea, esta batería de litio la podemos usar para hacer una bomba. Así que yo creo que esa es la, enfoca, la utilidad más loca que les puedo decir. De resto, machacar a los zombies con un teléfono o golpear, no sé, llamar, cualquier cosa. No sé, me hicieron la pregunta muy, en un mal momento. Tercera pregunta dice, si fueses un zombie, ¿a quién morderías primero? Se me ocurren unas cuantas personas. Si fuese un zombie, ¿a quién mordería primero? La verdad no sé, no sé, no creo que tenga cabeza para morder a alguien en ese momento. Sí, saben a lo que me refiero. Pero se me ocurren unas personas que se merecen ser transformadas en zombie. No los digo porque, bueno, es lógico, pues. Es lógico que siendo venezolano no voy a andar diciendo cosas por ahí. Tercera, la cuarta pregunta es, ¿cuál sería mi plan de supervivencia en caso de que ocurriese un apocalipsis zombie? Bueno, mira, yo me hice nada muy bien en algunas situaciones de estratega. Yo creo que el mejor point, el mejor lugar, viene siendo la azotea de un edificio, de un centro comercial. Lo veo complicado. Pero esos lugares en que tienes todos los recursos para vivir y está encerrado, por lo tanto, no tienes zombies alrededor. Sería un plan de supervivencia. Si me piden un plan de escape, ese ya es otro asunto. Pero un plan de supervivencia, yo creo que lo mejor sería estar en un centro comercial en el cual estemos nada más personas normales. No zombies. Porque hay de todo, pues. Tenemos comida, ropa, agua, medicamentos, armas, cualquier cantidad de cosas. A ver, siguiente pregunta. Pregunta número 5. Si mis padres fueran zombies, ¿qué haría? ¡Guau! Es... ¡Guau! ¡Guau! Ok. Eh... Esa es una pregunta muy, muy complicada. A ver, este... Hmm... Bueno, lo primero es el impacto de ver que tus propios padres te quieran matar. Te quieran comer vivo. Es fuerte, pues. Pero yo creo que me perdonarán las personas que son sensibles a esto. Yo creo que lo que yo haría en ese caso, después de pasar ya el trauma, sería darles un descanso porque... O sea, no quiero verlos andar intentando matarme porque intentan comer, yo creo que les daría un descanso. Con todo el dolor del mundo, o sea, partiéndome el corazón en dos, pero... Yo creo que es lo correcto, pues. Yo creo que es lo correcto, pues. Ellos harían lo mismo, capaz. Si no, pudiese esconderlos, mantenerlos con vida hasta que encuentren una cura. Pero... Viendo varias cosas que han pasado en varias películas de zombies y varias series de zombies, varios juegos de zombies... Eso nunca resulta bien. Nunca. Vamos a ver. Sexta pregunta. ¿Quieres que ocurra un apocalipsis zombie? Bueno, señores, miren, yo les voy a decir algo. Ahorita aquí en Venezuela no sé si estamos pasando por un apocalipsis zombie. Las formas de interpretar la cosa. Pero, la verdad, no. No me gustaría, ya que... Imagínense tener que pasar por el trauma de ver a amigos, familiares, conocidos, intentando matarte, intentando comerte. O sea, ver cómo se te puede morir una persona al frente porque está infectada. Imagínate el trauma que ya puedes pasar. Si de por sí es traumático en algunos juegos, en algunas películas... O sea... Yo no sé si ustedes vieron... Esto va a ser un poquito de publicidad, ¿no? Pero en una película vias allá. Resident Evil... Resurrection, creo que es. Que es la del desierto. Que sale el personaje que hace de Carlos Oliveira. Enfermo. Porque lo muerde una zombie. Estoy muy seguro, pero creo que lo muerde una zombie. Ah, lo muerde el pana que es afrodescendiente. Que lo muerde una zombie. Eso. Y tienes que ver cómo el tipo pasa por esa transformación. Ves los personajes como sufren el trauma de ver a su amigo transformándose. Algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Este... Así que no. Definitivamente no. Bueno. Esas fueron todas las preguntas. Voy a... Taguearlos. Quedan taggeados... Bueno. Joseph ya montó su video. Y me imagino que... Felipe también. Así que están taggeados el Rorix y Random Monday. Rorro, Luis. No me dejen mal. No me dejen mal. Respondan las preguntas y taggeen a quien conocen. Y bueno. Pues nada. Nos vemos en otro video. Otro vlog. Si les gustó. Compártanlo. Denle me gusta. Fastidienlos. Denle... Llámenlos. Llámenlos. Llámenlos para que monten el video. Escríbanles al Facebook. Escríbanles a todo. Comenten el video. Hagan de todo. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau.